Música Siempre me da por traer una flor o una espiga de pasto en mi mamá Yo nací aquí en Sausillo y mi familia mis papás, mis abuelos mis hijos son de aquí en Sausillo Es una comunidad muy tranquila sobre todo y pues hay mucha naturaleza Para mí Sausillo significa mucho amor cariño una fortaleza Yo me llamo Reina Salinas Ibarra Tengo 40 años vivo con mi mamá y mis dos niños Para mí bordar significa cariño, amor confianza seguridad de mí misma Para mí mis manos significan mucho o sea son pues una parte de mi cuerpo muy pues muy importante porque ellas me ayudan para hacer lo que yo me proponga Yo pienso cuando bordo en en lo que mi abuelita me dejó como enseñanza en bordar porque de ella de ella aprendí En cada bordado está una parte de mí de mi abuelita de mi mamá también también de la comunidad de Sausillo Sí, sí Yo busco reflejar ahí pues todo el amor el cariño que yo tengo por los bordados Yo siento que cada bordado cada nuevo diseño es un reto pero pues siento en mi confianza de que sí voy a poder que para mí no es imposible que sí sí se puede hacer lo que yo me proponga Yo creo que yo creo que lo que hacemos en los bordados sí es un arte y Gracias.